La batalla campal entre la policía y los presuntos traficantes de metanfetamina continúa en el desierto de California. Están viendo Sky Fire, las noticias de Los Ángeles y más allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Botiquín! ¡Para ti! ¡Necesita munición! ¡Maldita sea! ¡Necesita munición! ¡No lo volverás a intentar! ¡Más munición! ¡Tengo a uno aquí mismo! ¡Hay un tipo aquí! ¡Tengo a este cabrón inmovilizado! ¡Echadme una mano aquí, joder! ¡Lanzando granada de gas! ¡Ya va una granada de gas! ¡No me voy a ir a ninguna parte! ¡No me puedo mover! ¡Veo a uno! ¡Aquí! ¡Algo, botiquín, tío! ¡Cierta! ¡Ha caído otro! ¡Oye! ¡Munición! ¡Necesita munición! ¡Maldita sea! ¡No le ha visto! ¡No han venido por aquí! ¡Veo a un policía! ¡No esos cabrones encima! ¡Á... ¡Gracias! 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 ¡Tenemos una cámara encima! ¡No voy en ninguna parte! ¡No me puedo mover, joder! ¡Ahí tienes, munición! ¡Atención, cámara! ¡Eh, tanto es un cable por aquí, ¿vale? ¡Aquí, aquí! ¡Para ahí mismo! ¡Veo a un policía! ¡Atención, cámara! ¡Veo a uno! ¡Veo a uno! ¡Atención, cámara! ¡Atención, cámara! ¡Atención, cámara! ¡Atención, cámara! ¡Atención, cámara! ¡Atención, cámara! ¡Atención, cámara!